Hola amigos, soy Jaro. Pocas veces tenemos la seguridad de que las acciones que vamos a realizar le benefician al resto de la humanidad. En este caso vamos a sembrar árboles. Para ello nos hemos traído nuestras plantitas, que las tenemos aquí, un pino, un chaparro, pues puede ser cualquier planta. En este caso nos hemos decantado por estas porque son las más predilectas de nuestra tierra. También tenemos aquí nuestras hadas para hacer el hoyo, para sembrar las ondas. El agua que en este tiempo tenemos que regarla porque si no, como la lluvia es escasa, no se salvarían, se secarían directamente. También una protección, por si acaso, por si acaso no, seguro, que hay conejos en la zona, entonces vendrían, le robarían el tronquito y por consiguiente no tendríamos árbol. También los preparativos los tenemos aquí preparados. Entonces vamos a disponernos a hacer el hoyo, que como hacer un terreno bastante pedregoso, pues tenemos que buscar una zona que haya algo de tierra, para que pueda arraigar bien el árbol. Vamos a intentarlo. Aquí parece que hay bastante buena tierra. Aquí la raíz luego se desarrolle totalmente. Bien, cuando tenemos el hoyo hecho, pues por ejemplo, vamos a sacar la plantita con cuidado de no hacerle daño a la raíz, muy importante. Vamos a montar toda esta hierbecilla para que no la tenga. Para ello, le asentamos bien la tierra abajo para que no haya poros de aire. Y ahora, pues, le rellenamos bien, le asentamos bien la tierra alrededor, que no queden orillos de aire. Es muy importante. Por eso os hago hincapié. Bien, le asentamos bien la tierra abajo para que no haya poros de aire. Si no lo ponemos, nos quedamos sin árbol, los tutores, que son muy buenos de bambú, ya vienen preparadillos para que no... Si queremos, le pondremos algunas piedrecitas aquí en los laterales, con objeto de que tenga una mayor protección. Una piedrecita hacia el lado, si veis, de esta manera, pues, estará un poquito más abrigado y más defenso, tiene más defensa con respecto a los animalillos. Vale, ahora le pondremos la garrafa, que ya mostréis una garrafita de agua de grifo. La ponemos a una distancia que esté un poquito más alta para que ahora el agua, cuando le... Para que le salga bien y se evacue para acá todo el agua. Y metí a la goma, pues la chupamos. Con esta pequeña cantidad de agua, lo que nos aseguramos es de que la raíz coge un poquitín de fuerza, se arraiga y ya durante el invierno crecerán más raíces y ya se arraiga. No obstante, si la primavera es corta de agua, tendremos que meterle al menos otras dos garrafas, distribuidas en dos meses de los primeros de sequía, para que se arraigue bien y pase el verano primero. Estos árboles, generalmente, cuando se arraigan un año, ya al segundo suelen tener fuerza. Vamos a sembrar el otro. Y vamos revisando. Este nos lo vamos a traer, pues por ejemplo, lo vamos a sembrar aquí. Este chaparrito, pues lo vamos a sembrar aquí, que parece que hay una zona que tiene su tierra aquí por donde echan sus raíces, ¿vale? Vamos a ver. Si hubiéramos mucha, mucha, mucha piedra, por la tierra suelta no pasa nada, pues la esquivamos un poquito. Bien, con este creo que tenemos. Vamos, echamos una poquita tierra que tenga abajo y ahora lo sacamos lo mismo. Lo llenamos y lo ponemos de manera que no queden poros de aire. Le cerramos bien, le remetemos bien la tierra, que aunque luego se va a regar, pero que esté bien. Bien asentado a tu alrededor. Vamos a hacerle un poquito más de labor aquí al lado. No pasa nada, incluso lo pisamos. Me han olvidado decirlo. Es bueno pisarlos también. De esta manera, asentamos la tierra alrededor de la raíz y la humedad tardará más en irsele. Ahora le ponemos el protector. Ponemos el protector, como he dicho antes, para evitar que los conejos, bastante abundantes en la zona, le ruedan el trunco. Los primeros baños hay que dejarlo que crezca a su aire. No le tenemos que cortar casi ningún tallo. Ya luego, si queremos subirlo un poquito más, pues ya le cortamos. Pero al primer baño, es bueno dejarlo que vaya a su aire. Vale, pues ahora le vamos a poner el agua. Como he dicho antes, si no lo regamos es muy difícil que se salve. Viniendo los años tan malos de agua que están viniendo aquí en Andalucía. De esta manera, ponemos aquí una piedrecita y se recalará todo alrededor. Se recalará y de esta manera, pues podrá sacar el cuello este invierno. Ya para la primavera y verano, si hay mucha sequía, pues también le vendremos a pegar un par de riegos o tres. Ya depende. Bueno, pues de esta manera, hemos plantado nuestros dos árboles. El pino, que es muy habitual en España también. Y el chaparrito, que es quizás, quizás el árbol más tradicional de los campos andaluces. Y es muy bueno porque incluso toda la gente que rodea lo que es la campiña andaluza, ganaderos, saben que un chaparro, una encina más conocida como encina, pues la hoja se la comen la oveja y las cabras. La bellota luego se la comen los jabalíes. El chaparro es una de las mejores plantas que hay en la naturaleza andaluza. Bueno, pues así los cuidaremos, trataremos de cuidar nuestros árboles, porque como he dicho antes, es el beneficio mejor para toda la humanidad. Los árboles, poner árboles. Os invito a que pongáis árboles, ya sea en terreno vuestro o de algún amigo que os deje, pedís permiso, ya os buscáis la vida. ¿Vale, amigos? Bueno, pues espero que os haya gustado. A mí me gusta sembrar árboles. Hasta luego.